Amor, ¿me preparas algo con esto? Y claro, cómo no, voy a empezar colocando en una olla express media cebolla, dos tomates, medio pimentón y chiles de su preferencia, media cabeza de ajo, pimienta de la normal, pimienta con sobrepeso, canela y ponemos a tostar. Cuando ya esté tostado, pongo tomillo y comino en polvo, esto para que no se quemen. Y ya cuando todo está bien tostado, agregamos suficiente agua. Cuando los chiles estén bien hidratados, vamos a licuar para luego colar y terminar de sazonar con sal y claro, cómo no, el sobre que viene con los fideos. Agregamos la costilla de res y la dejamos a fuego alto una hora después de que comience a pitar. Entre las santos, me pueden comenzar a seguir y dar el like al video. Después de este tiempo, miren la calidad de caldo y de costilla que tenemos. No me queda más que agregar los fideos y servir cuando ya estén listos, con su buen pedazo de costilla, el caldo, cebolla y cilantro y un chorrito de limón. Y ya nada más no me queda sino disfrutar esta delicia de birriamen o ramen de birri. Etiqueta en los comentarios la persona que te ve uno de estos.